A mí, si me abren un rayito de sol, me pongo contento. Lo malo es cuando la cosa va hacia atrás. De lo que tenía Fidel, lo que tiene Raúl, yo considero que es mejor, aunque no estoy diciendo que Raúl sea mejor que Fidel, porque estamos hablando solo de las pequeñas reformas, que son para mí pequeños posimientos, pequeñas soluciones. Primero, para mí la reforma no es para beneficiar al pueblo, sino para esquidar la permanencia del gobierno del pueblo. Porque el gobierno va a hacer tantas reformas como sean necesarias para permanecer en el poder, para tener el sartén por el mando ahí. Entonces, las reformas, como son tan pequeñas, no han tenido, es decir, no se reflejan en el plato del cubano, no se reflejan en la mesa del cubano, ni se reflejan en la economía del cubano, ni sacan cubanos del estancamiento, ni están encaminados hacia eso tampoco. El gobierno tiene, esto no quiere decir que el gobierno no tenga control de la sociedad, el gobierno tiene un control férreo sobre la sociedad cubanina, y eso es importante. Cuando el gobierno empieza a perder control sobre la sociedad, si es que llega alguna vez a perderlo, porque tal y como se está perfilando la inmigración, es cada vez que hay 100.000 cubanos descontentos, se abre la tapa de la válvula, de la olla de presión, vienen para Miami, y tranquilos el gobierno con 15 años más. Entonces, eso es lo que yo estoy observando. Hay sectores de mucho poder dentro de Cuba, dentro del propio, del interés del propio gobierno, el gobierno de Estados Unidos está pidiendo diálogo con Estados Unidos, pero hay sectores de mucho poder, también en la iglesia y en otras partes, que están de acuerdo con eso. Y eso es lo que tiende a la permanencia del gobierno del poder, y entonces el gobierno tiene posibilidad de establecer todos estos mecanismos. Claro, esto significa hablar de la situación económica y el apoyo que les suele ser. Pero partiendo de la situación esta que estamos teniendo ahora, cada día está aumentando más el número de cubanos que están saliendo. Están saliendo a chorros por México, ayer llegaron como 22 más en Balsa. Mi criterio muy personal es que yo pienso yo, de lo que estamos observando, de lo que estamos, que los primeros, tal vez para mayo o junio, estemos viendo un éxodo de miles de cubanos hacia arriba. Debido a que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno demócrata, Obama es un presidente que ha mantenido una actitud dulce, digo yo, con el gobierno cubano, y ellos no ven un peligro como Bush, que dijo que si había un éxodo había estado con intervenir. Si ellos están seguros de que no va a haber intervención, ellos sueltan 120.000 cubanos para acá. Y ellos mismos facilitan el éxodo. Y eso, en Cuba no hay 120.000 cubanos, hay 3 millones, 4 millones de cubanos que quisieran venir en Balsa. Eso tiene que tenerlo muy claro. Hay mucha hambre, hay mucha necesidad económica. Tenemos que ser objetivos y no podemos politizar la situación, porque entonces perdemos la objetividad. Pero hay mujeres que tienen 4 niños y están solas. Yo recogí una niña que no tiene dientes, tiene 6 años. No tiene dientes, y cuando la cogí así, la caqué con una mano así, parecía que lo que tenía era un lagartismo en la mano. Y esa niña está en mi casa, y está en el alimento, la madre tiene 4, y esa no sabe ni quién es el papá. Y entonces, y así hay miles y miles de personas que no tienen vivienda, que no tienen agua potable, que los niños están desnutridos, que las calles están destruidas, que hay un déficit de vivienda, que muere un millón de viviendas. Todo es un desastre, es una agonía diaria, es una agonía, una penuria diaria. Y eso, la gente sabe que la Yuma es mejor, y que es la solución económica, y que sabe, la gente viene aquí, viene y va, y después va con respuesta. Yo cuando llego a Cuba y me pregunto, tengo que decir que en la casa de mi hermano, que es pobre, hay más productos para desayunar, que en el restaurante más grande que hay en Cuba. Y la gente va a calcular, y va a analizar, y cuando llegue, ¿cuánto más gana una persona? Gana tanto, y cuánto gasta tanto, y usted, todo el mundo tiene carro, todo el mundo. En Cuba una persona no puede tener un carro, ni aunque trabaje sin alma. Entonces, a los jóvenes les gusta tener un carro, con música, les gusta montar la novia, les gusta viajar, les gusta tener dinero, ir a otros países, y eso, en Cuba se vive, yo siempre he dicho, como una ranita dentro de un pozo, como una ranita dentro de un pozo, está el universo entero escondido hacia uno, y uno no tiene, ni sueña con que esto existir, y cuando lo sueña, hace la balsa. Hay otra pregunta, que yo tenía que decir, ¿verdad? Juan Carlos, dijiste que, que el cambio se podía dar, desde la cúpula, o desde la base, o algo así, explica un poco más eso, ¿qué posibilidad tiene la, o sea, ¿qué posibilidad hay de que, por ejemplo, Claude Castro encabece, un proceso real de cambio, o qué posibilidad tiene la resistencia interna, de potenciar la sociedad, para que haya un cambio real? Raúl Castro no va a emprender ningún cambio, Raúl Castro pudiera, si por ejemplo, por eso hablaba ahorita, de la situación económica, es determinante, en el mantenimiento del poder de La Habana, en caso de que, por ejemplo, Venezuela, dejara de existir, hubiera un cambio en Venezuela, y el gobierno Juan se ve obligado, se ve sin economía, pudiera, por ejemplo, inventar una oposición ficticia, hacer un reconocimiento ficticio, de organizaciones afines al gobierno, como de derechos humanos, los bloggers, gente que no lo va a tumbar, y gente que puede, reconocerla hoy, mañana retirarla, pudiera haber, tal vez un poco más, de apertura económica, entonces, pero un cambio real, hacia la democracia, respecto a derechos humanos, y todo, como nosotros vemos, no espero que sea desde el gobierno, no espero, entonces, la otra vertiente, es la disidencia interna, que, para lograr un cambio, necesita, el apoyo del exilio, necesita el apoyo, de la comunidad internacional, necesita recursos económicos, yo, siempre digo, que si buscamos recursos, para una organización, esa organización, puede sostenerse, pero no hay, no provoca un cambio en Cuba, cuando yo estoy hablando de recursos, el pueblo de Cuba, necesita recursos, en cantidad, como lo tuvo Polonia, como lo han tenido otros países, un país no se cambia, como una economía familiar, entonces, la disidencia interna cubana, necesita, apoyo económico, para poderse mover, para poder dejar, para poderse reunir, para poder imprimir, un millón de declaraciones, de derechos humanos, y repartirse al pueblo, no tenemos televisión, no tenemos radio, entonces, no tenemos cómo llegar al pueblo, ¿cómo podemos llegar al pueblo? Bueno, teniendo suficientes, recursos económicos, suficiente dinero, suficiente computadora, suficiente teléfonos, o cámaras de video, para poder imprimir discos, DVD, para poder imprimir volantes, con las fotos nuestras, las denuncias, repartirse a la población, porque hasta tanto, la disidencia interna, no sea capaz, de recepcionar, toda esa cantidad de población, descontenta, que quiere, algo distinto en Cuba, hasta que no nos sincronicemos, con esa población, y la arrastremos al cauce, de la libertad, la Cuba no va a obtener nada, y yo creo que sí, que la disidencia, tiene la posibilidad de hacerlo, el pueblo quiere, hay un gran, la mayoría de cubanos descontentos, hay mucha gente, que está denunciando, y quiere cambio, y todo lo que necesitamos, es articular, sincronizar con el exilio, y sincronizar, y buscar, mayor apoyo, de la comunidad internacional. Yo tengo una pregunta, ¿usted ve una real, politización, de la juventud, en Cuba, por ejemplo, ellos también, están de acuerdo, en que quieren un cambio, dentro de Cuba, o solamente, quieren salir, y ya, de olvidarse, de la situación. Muchos jóvenes, muchos jóvenes, bueno, hay jóvenes que participan, de los grupos disidentes, pero, es como la disidencia, en sí, muchos jóvenes, están solo, en que quieren irse, muchos jóvenes, también quieren irse, otros jóvenes, un sector minoritario, todavía está dentro, de la juventud comunista, y otro sector, está entonces, en esto del disgusto, en que quieren participar, en la oposición, etc. Pero hay, parte y parte, de la juventud, esa juventud, que está queriendo irse, es una juventud disgustada, que puede canalizarse, por la vía de la oposición. ¿Pero disgustada, en el sentido económico? ¿Digustada con, en general? Están, de forma general, están en un estancamiento, están en una bulla, no tiene, su vida no tiene sentido, no reciben, no pueden tener, matrimonio adecuado, no pueden tener, lo que quieren, y entonces, están en rechazo al gobierno. ¿No queda, nada más preguntar, que por eso, que estamos comentando informalmente, el papel de las iglesias cristianas, que, que, ¿cómo tú valoras, en promover un cambio, o la democracia? Bueno, la iglesia católica, la iglesia de más poder tiene, no me refiero a una persona, ni a un cargo, sino a la iglesia como tal, y a los puros, ellos tienen una posición, muy favorable al cambio, a un cambio, a un cambio real, en Oriente, el Conrado, el Padre Conrado, y en otros momentos, en otros lugares de Cuba, se ha portado muy bien, la misma iglesia es Santa Rita, es Santuario de los Amos Blancos, no es así la posición del cardenal, pero la posición de la iglesia, sí es así, la iglesia tiene muchas, muchas posibilidades, y tiene interés también, de ayudar a muchas iglesias, en el caso de las iglesias protestantes, hay iglesias que tienen, eso va desde las iglesias más radicales, que están totalmente contra el gobierno, que tienen una actitud más franca, como la propia iglesia, porque está la convención, o bien está, hasta iglesias que participan del Consejo Comédico de Cuba. La libertad religiosa en Cuba, todavía deja mucho que desear, yo no noto que ha habido ningún cambio, sustancial en materia religiosa, no es como, es tan tangible como el caso de que ahora, se puede tener un carro, se puede vender y comprarlo, se puede comprar y vender una casa, en el caso de la iglesia, no, hay una ley de asociaciones, que prohíbe la construcción de nuevas iglesias, la apertura de nuevas iglesias, de nuevas organizaciones religiosas, y eso se mantiene, hay una iglesia que se llama, Iglesia Apostólica Internacional Cuadro y Dinámica, que tiene más de 40.000 miembros, que está proscrita, está perseguida, está prohibida, no se permite la prédica de casa en casa, no se permite la prédica desde los lugares públicos, los estadios, ni las emisoras reales de la televisión, es decir, la iglesia permanece amordazada, y recluida dentro de los templos, no observo ningún tipo de avance, en cuanto a materia religiosa, la Biblia es perseguida en las prisiones, y los materiales religiosos, también son perseguidos en las prisiones, no se pueden hacer cultos religiosos, en los reclusos, que pertenecen a grupos religiosos, y de forma general, yo creo que mantiene el gobierno, a la iglesia amordazada, y bastante cercada, si alguien reparte volante, cristiano en un tren, que es detenido por la policía, o en un aguado, esa es la situación que hay con la iglesia. Gracias. Gracias. Gracias.